El concepto de desarrollo humano es un concepto desarrollado por el premio Nobel Amartya Sen y la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, y plantea que una persona tiene mayor desarrollo cuando tiene una vida larga y plena. Esto se mide por una esperanza de vida alta, por una gran cultura que te permite más opciones vitales, y por unos medios de vida que ayudan a conseguir satisfacer las necesidades básicas. Está claro que el desarrollo económico contribuye al desarrollo humano, en la medida de dar recursos materiales, empleo, trabajo, innovación, pero no está clara también que sea una vinculación directa, porque puede tener, por una parte, que no alcance a todas las personas, el problema de la inclusividad, o puede tener efectos colaterales que disminuye el desarrollo humano, como pueden ser los conflictos ambientales, los problemas laborales, la corrupción. Por tanto, hay que trabajar para que converja el desarrollo económico, el que producen las empresas, con el desarrollo humano. Esto es todavía más importante en la nueva Agenda de Desarrollo, que se aprobó en el 2015 en las Naciones Unidas. Se plantea, para los próximos 15 años, la Agenda 2030, primero, terminar el trabajo comenzado con los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, acabar con el hambre, acabar con la pobreza, educación universal, equidad entre hombres y mujeres, acceso universal al agua y saneamiento, y enfermedades básicas que se puedan eliminar, pues eliminarlas. Por otra parte, la nueva Agenda plantea cumplir los objetivos de la Agenda Ambiental que empezó en Río 92 y que se ha ido prolongando en los últimos 23 años. Esto es frenar el cambio climático y adaptarse a él, mantener la biodiversidad o combatir la desertificación. Y también es interesante que en la nueva Agenda se plantean ámbitos económicos que antes no estaban, no estaban de otra manera, un desarrollo económico sostenido, sobre todo para los países menos adelantados, y plantean metas como el acceso universal a la energía, la industrialización sostenible, el pleno empleo para todos los colectivos, especialmente los jóvenes y las mujeres, o nuevos modelos de producción y consumo. Esta Agenda, como veis, es muy ambiciosa. Es ambiciosa porque intersecta lo económico, lo social y lo ambiental. También ambiciosa porque plantea que hay una interrelación entre todos los países y, por tanto, lo que haga un país puede afectar a otro. Es, por tanto, una agenda global y universal. La dinámica global aplica a todos los países. Es ambiciosa porque algunos de los retos y de los objetivos que plantea no se sabe cómo se pueden alcanzar. Son realmente complejos. De hecho, la dinámica actual va en sentido contrario. Entonces, habrá que frenarla e invertirla. Y, por último, y ligado a todo lo anterior, es una agenda que está llamada para que actúen todos los actores. Por supuesto, los estados, que son los que han firmado la agenda, pero también la sociedad civil y, muy especialmente, las empresas. Es lo que se llama la Alianza Mundial por el Desarrollo. En este panorama, vemos que la empresa tiene un rol imprescindible. Hay muchas formas de abordar el rol de la empresa en el desarrollo humano. Hay unas cuestiones normativas. ¿Cuáles son los marcos legales, jurídicos, obligatorios que tienen que tener las empresas? Especialmente en ámbitos más sensibles, como pueden ser la protección de los derechos humanos, la protección de los derechos laborales, de los aspectos ambientales, de los ecosistemas. Pero hay mucho más. Más allá de lo legal, está lo voluntario, la responsabilidad social corporativa. Aquí hay toda una panoplia de políticas, programas, instrumentos, informes, que son interesantes de conocer y, sobre todo, los aspectos que implica más el desarrollo humano. Y luego, en función de los países, porque la responsabilidad social corporativa es de cierto modo contextual, depende del contexto, pues hay características muy importantes que hay que tener en cuenta en algunos países, como puede ser contemplar los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, o ver cómo aplican sus políticas las empresas en contextos conflictivos, o en contexto con vulneración constante de derechos humanos, o en entornos de extrema pobreza, o en entornos de gran corrupción. Entonces, dentro del ámbito voluntario, porque muchos de estos aspectos no están normados en algunos países, pues hay un gran campo para la responsabilidad social corporativa. Y, por último, hay pioneros que están mostrando cómo se puede ir abriendo camino. En todos los ámbitos, vemos que hay empresas que van por delante de los demás, en ámbitos ambientales, sociales y económicos. Entonces, también es muy interesante analizar cuáles son las empresas pioneras y qué están haciendo. Por último, aunque la responsabilidad en el desarrollo sostenible y en la lucha de la pobreza de las empresas recae principalmente en las propias empresas, el resto de los actores sociales también tienen algo que decir. Por supuesto, los estados, que tienen que normar, pero también incentivar políticas responsables para el desarrollo humano, y la sociedad civil, que tiene que contraponer o contrapesar el rol de los estados y el rol de las empresas. Lógicamente, la mejor dinámica para avanzar es la dinámica de la alianza, lo que se llama la alianza mundial multiactor, las alianzas entre sociedad civil, administraciones y empresas, pero cuando las alianzas no sean efectivas, pues tampoco hay que descartar las medidas de presión o denuncia.